Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 19 de enero de 2023. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, la Reserva Federal enfrenta el ajuste de cuentas con las empresas y los mercados porque no están sincronizados. La Reserva Federal y los mercados parecen estar mirando dos economías diferentes. Una serie de oradores de la FED hablaron esta semana sobre la necesidad de aumentar la tasa de interés clave hasta el 5% alrededor de tres cuartos de punto por encima de lo que es ahora. Algunos como James Pollard quieren llegar más rápido con un salto de medio punto. Otros, incluyendo al señor Patrick Harker y Lori Logan, prefieren tomárselo con más calma con aumentos de un cuarto de punto. Susan Collins, Lyle Brainerd y John Williams hablarán hoy y mañana será el turno para Christopher Waller, quien agregará su voz. Todos están esperando su opinión antes de la próxima decisión del 1 de febrero. Para justificar su determinación continua de aumentar las tasas, los funcionarios señalan la tasa de desempleo, que sigue siendo históricamente baja. Los datos de solitudes de desempleo salieron mejor de lo esperado a 190.000 versus el 215.000 consenso. Además, la FED puede citar la inflación de los servicios, que no se está desacelerando tan rápido como los precios de los bienes. Eso tiene sentido en la medida en que se necesita flexibilidad en el mercado laboral para evitar que el aumento de la inflación del año pasado afecte los salarios. Y los servicios representan alrededor de las tres cuartas partes de la economía, por lo que esos cambios de precios tienen más peso. Pero ambos son indicadores rezagados. Los cambios en la economía real tardan un tiempo en aparecer en ellos. Por otro lado, las ventas minoristas son débiles, las empresas están haciendo despidos y la inflación se está desacelerando claramente. Para obtener pisas sobre la situación actual de los consumidores, solo miremos las ganancias de hoy, como la de Procter Gamble, que posee algunas de las marcas de consumo más importantes, desde Pampers hasta Pantene. El rendimiento del tesoro a 10 años está considerablemente por debajo del rendimiento de la nota de 2 a 2 años. De hecho, esto es técnicamente una indicación de una recesión. Ahora, no está tan lejos de la inversión más profunda desde 1981, que se vio a fin del año pasado. Una señal que generalmente se interpreta como presagio de una recesión. Las acciones se están callando a medida que los operadores digieren los últimos comentarios agresivos de la Fed frente a los datos más débiles. Pero no se preocupe, la regla federal se pondrá al día con los mercados pronto, pero probablemente no antes de que las tasas lleguen al 5%. Con esto, vamos a analizar entonces las fluctuaciones que vemos para los índices de hoy. Bueno, viendo la fluctuación de ayer, había hablado de una posible llegada hacia el dinero de resistencia. Lo hizo, se ha comentado que alrededor de ese valor podemos encontrar vendedores desde la resistencia y tal cual ocurrió. Pero sí, obviamente todo esto también vino a retroceder por grandes diferencias en diferentes partes de las ganancias de las diferentes compañías. Pero eso está demostrando obviamente un pullback razonable hacia la media móvil de 21 periodos, lo cual al mercado ha llegado a tocarla y ha buscado rebotar. La LRSI ahora mismo está llegando, está apuntando hacia la baja y está llegando a los 50. Todavía no está por debajo de 50, diciéndonos que este impulso bajista es fuerte. Puede que ahora encontremos algo de soporte alrededor de esa media móvil y volvamos a intentar otro movimiento alcista. O también puede ser de que, dado el data que salió ahora mismo de los empleos, diciendo que la desaceleración del desempleo obviamente no está funcionando. Hay más gente empleándose porque si el reporte dice que las personas que aplicaron para ayuda por desempleo fueron de 190 mil, que fue una reducción a la expectativa de 215 mil, entonces por ende se dice que el desempleo no está aumentando, sino que está bajando. Y esa es una de las cosas que la Reserva Federal quería atacar, que el desempleo aumente. Porque entonces si el desempleo aumenta, el periodo de las cosas tendría que bajar porque hay menos gente trabajando. Pero esa retórica o esa forma de pensarlo no está sucediendo ahora mismo. Entonces, pudiésemos pensar o que el movimiento bajista pueda hacer lo que ocurra. Que una buena noticia, como menos desempleo o menos gente pidiendo ayuda de desempleo, cause que los índices, por ejemplo, caigan, es lo que ha estado ocurriendo últimamente. Todo lo contrario a nuestra retórica anterior de COVID, donde el mercado funcionalmente lo que le vemos normal era que un dato importante como la cantidad de personas que solicitan ayuda por desempleo baje y no aumente. Eso es una señal positiva y los mercados subían. Pero hoy en día todo es a patas para arriba. Entonces, pudiésemos esperar de que el mercado caiga, continúe bajando. Pues eso puede ocurrir. Como también podemos venir a pensar de que el mercado ahora mismo puede encontrar apoyo alrededor de la media móvil de 21 periodos y empiece a subir. Eso tenemos que esperar a que habrá el mercado. En tanto, al señor S&P 500, ese valor de los 4,000 que hablamos ayer, que se estuvo sucediendo muy fuertemente, ya finalmente fue roto. Yo había puesto mi soporte a 3,950, lo hemos roto. Voy a tener que bajar mi soporte y lo voy a poner a 38,80. ¿Por qué 38,80? Es una zona donde yo estoy viendo que hay gran cantidad de candelas, ¿ok? Que puedo tomar, tocar, puntos altos. Es un valor psicológico de 38,80 redondo. Entonces, por eso, ¿ok? Esa parte de pensar, es mi forma de pensar. Entonces, aquí tenemos nuestro soporte. Voy a bajar obviamente mi resistencia. Voy a ponerla lo que antes era soporte. Ahora es resistencia, los 4,000. Ese valor de 4,000 va a convertirse en el punto de resistencia. Ahora, el DAO. El DAO sigue hacia la baja. Voy a poner mi punto de soporte a los 32,950 aproximadamente. ¿Ok? No, voy a usar 32,800. Un valor redondo, psicológico. Vamos a ponerlo por ahí. 32,800 más o menos. Bueno, igualmente, el DAO vino hacia nuestro nivel de resistencia y ha venido hacia la baja. Entonces, vamos a bajar igualmente nuestro nivel de resistencia a los 34,000. Redondos, 34,000. Ahí está, 34,000. Ok. Ahora vamos a ver el señor Russell. Igualmente, el señor Russell viene hacia la baja. Vamos a poner entonces 18,20. El señor Russell, 18,20. Vamos a poner resistencia, 18,60. 18,60. Va a ser nuestro nivel de resistencia para el señor Russell. Petróleo, ayer vino hacia nuestro nivel de resistencia, 82,50. De ahí, ya está esperando de que, obviamente, como es la resistencia, vengan. Encuentremos varios vendedores, muchos vendedores. Y eso fue lo que ocurrió. Y mandó el precio hacia nuestro nivel de soporte. Entonces, ayer tuvimos una muy buena operativa comprando la alza, saliendo alrededor de nuestra resistencia. Entendiendo que si es resistencia alta, entonces, iba a bajar y hacia nuestro nivel de soporte. Justamente, tal cual como está, lo voy a dejar. No voy a cambiar muchas cosas acá, nada. En sí, pudiésemos esperar una continuación alcista por parte del petróleo. Otra revistación hacia los 82,50. Puede que eso ocurra, ¿ok? En cambio, con el señor Gas Natural, lo vamos a dejar 3,50 dólares en mi soporte. Ha venido fluctuando hacia la baja, tal cual. Por ejemplo, los 83,50. 3,80 es nuestro nivel de resistencia. Lo voy a dejar ahí justamente. Ya estamos, prácticamente estamos dentro del territorio sobrevendido. Entonces, pueda que aquí el mercado encuentre algo de apoyo, compradores. Y eso está en el precio. En cuanto al oro, el oro sí, obviamente, después de esos movimientos alcistas, salió los 19,30 más o menos. Ha retrocedido. Ni siquiera estamos cerca a nuestro nivel de 19,50. Voy a bajar mi resistencia hacia los 19,30. Voy a dejar mi nivel de soporte a 18,80. ¿Ok? El RSI está pronto a entrar a ser sobrevendido, como se hubiera comprado. Entonces, estamos pendientes de que podamos encontrar un tipo de oscilación, rango lateral, consolidación, por encima de los 1900, por debajo de los 1930. Acá tenemos entonces lo que es plata. Plata sí ha roto nuestro nivel de soporte. Voy a poner como nivel 23 redondos. Entonces, ahí está, 23. Voy a bajar mi resistencia hacia los 24 redondos. 24, 24. Aquí tenemos. Entonces, esperamos a la evolución. Cobre. El señor Cobre. Bueno, Cobre. Instituimos un día alcista ayer plano. Si vinimos a atrasar hacia los de resistencia, pero prácticamente el mercado retrocedió y cerró de donde abrió. Entonces, un día plano ayer para Cobre. Esto significa toma de ganancias, consolidación y yo creo que el mercado va a costear por encima de nuestro soporte, por debajo de los 4,30. Un canal muy angosto ahí. El euro busca sostenerse por encima de los 1,8. Vamos a ver si esto continúa. Ok. Vamos a ver. Porque la Liga Salina, igualmente, está buscando sostenerse por encima de los 1,23. A medida de que el señor Dólar Index continúa fluctuando alrededor de los 102, buscando llegar a los 101. Vamos a ver si hoy sería el día donde fluctúa más hacia la baja, 101. Y esto, obviamente, crezará más volatilidad en el mercado. Bueno, esos han sido mis reportes cobrados, mis niveles. Les digo un fantástico día. Nos vemos mañana. Les quiero recordar que el próximo mes estaremos iniciando estos días de live trading, de en vivo. Les vamos a estar hablando de diferentes contratos, buscando operativas, oportunidades. Bueno, más información la próxima semana. Hasta luego.